Es una receta muy fácil. Ayer Diego estaba... Gracias. Ayer Diego estaba con las viandas, ¿no? Para los chicos y creo que esta sin el chutney, por supuesto. Es viandera. Es bien viandera para niños, ¿no? O sea, ¿para grandes o con chutneys para grandes? Sin chutney para... Bueno, no, ¿por qué? Por ahí tenés a un niño que le gusta mucho el chutney. Sí, tenés a un niño que... Están con sabores particulares. Yo cuando era chiquita comí un montón de cosas así, picles. ¿En serio? No me digas que comía picles. Me volvía loca lo vinagrado. Te juro, te juro que me volvía loca. Bueno, son unas tortitas de papa, como vimos recién. ¿Tenemos la papa ya por ahí? A ver, ahí está. Gracias. Bueno, como siempre haces un puré súper simple. Lo pisás en caliente y después vamos a hacer la masa, digamos. Pero acá tenemos la papa ya lista. Hemos hecho un montón de veces puré en Cocineros Argentinos. O sea, sin nada. Sin agregados. Los agregados se los vamos a dar ahora. Bien. ¿Qué tenemos aquí? A mí me... Yo quiero decir algo. Voy a instalar una polémica en Cocineros Argentinos. La brunoa de Vanina está haciendo... Sí, se levantó ahí. Miren, miren. Señor director, lo voy a poner acá. No, 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 no. Miren la dedicación que hay en esta brunoa. Que yo creo que hay mucha polémica. Cuando llega Sofi, ve la licencia y dice, ah, estoy con Pipina. ¿A mí? No, no, le dicen, estás con Vanina. Ah, bueno, mirá los cortes, muy bien. Es que pará, yo creo que hay una, como, como por ahí un... No, 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 no. Como que se... Se contagia uno. Se contagia, no, pero bien, bien, bien. Sí, sí, sí. No, bien, bien, lo digo bien. Sí, sí, sí. Bueno, tengo prendida así. Ahí está. Vamos a saltear, porque le vamos a poner vegetales adentro de este puré y de estas tortitas que vamos a armar. Bueno, aceite de oliva. Muy bien. A ver, no querés cortarlo en brunoa, cortá más grande, no hay ningún problema. Como decimos siempre, nosotros cortamos así, chiquitito, pero en tu casa... De hecho, si tenés procesadora en casa, también la podés utilizar. Procesadora. Claro, sí. Sabés que te usa mucho mi suecra. Tecnología. La tecnología, para... Sí, te la usa mucho, no sé si nos estará viendo y le mando un beso enorme. Vamos a saltear un poco de cebolla. Tendríamos, pueden ponerle ajo también, ¿por qué no? Tenemos acá cebolla de verdeo, también va todo. Cualquier verdurita que tengas, también esa verdurita que te queda al fondo de la heladera. Muy bien. Esa zanahoria que está ahí medio, podés ponerla tranquila. Pasando a la historia decís vos, pero bueno, la verdad que acá es como un rogado y va todo a sumar sabor. Mirá, acá tenemos el ajo. Está medio bajo. Va levantando. Está tardando en levantar, pero no pasa nada. Una cucharadita de ajo le vamos a poner y también tenemos berenjena. En este caso, no queremos saltear mucho estas verduras. O sea, simplemente es que rompa un poquito su estructura, pero queremos que queden crocantes, ¿ok? Bien. Yo no le voy a poner sal para que no largue la cebolla todo su jugo, digamos. Y lo voy a poner directamente en el puré. Sí, ahí está. Quería ver si había un guante, porque viste que a mí me gustaba menos. Ay, 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 pero ahora cuando metamos mano. Nada más. Bueno, acá está. Una vez que mezclaste todo, lo dejas ahí tranquilo un ratito, pero no mucho. No mucho, ¿eh? O sea, voy a agarrar la papa y mientras que me voy a poner un guante, ya está, te digo, ¿eh? No mucho más. Mientras que ahí se cocina, lo que puedo hacer es ir tirando los condimentos a la papa, que la tenemos acá. Bien, dámese, dámese. Es muy grande. Es muy grande para mí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está el más chico. Ahí está el más chico, gracias. Igual lo voy a romper con la mano, que me gusta más. También, ¿por qué no? Es una buena opción. Tenemos, yo le voy a poner sal, ahí está. Vamos a ponerle sal, vamos a ponerle salsa de soja. Bien. ¿Ok? Una cuchara de salsa de soja. Un poquito de gusto. No querés ponerle salsa de soja, no le pongas. Acordate que la salsa de soja ya tiene mucha sal, ya salada, entonces poquito, ¿no? Y ahora, una vez que le incorporamos los vegetales, mirá, ya está mono, ¿eh? ¿Ya estamos? Ya estamos. Mirá. Vamos afuera. Tíralos acá, aquí adentro del bau. Simplemente tomó temperatura, ¿no? Sí, nada más. No sudó. No. Con lo cual están todos los vegetales crocantes. Exactamente. Ahí está. No desperdiciamos nada. Nada, nada, nada. Muy bien. Yo voy a integrar primero con una cuchara para no quemarme, que baje un poco la temperatura, que la papa ya la tenemos fría. Acá. Yo ya le vamos a rectificar un poquitito, un poquitito de sal, porque queremos sabor. Podríamos también ponerle un poco más de ajo. Acá lo que quieras, porque ahora vamos a saltear, las vamos a hacer como unas tortitas, que ahora el Dile las puede mostrar, volver a mostrar para que vean. Que serían como una tortita hamburguesita. No sé cómo, qué nombre. Una croqueta también podría ser, una torreja de papas. Una torreja más que una croqueta. Miles de posibilidades para identificarla, que más o menos es la similitud del plato que termina, que es hermoso. Bueno, y ahí vamos a armar yo con la mano. Ah, perdón, perdón, perdón. Me estaba olvidando de un ingrediente fundamental. Dos cucharadas de harina. ¿Harina? Sí, sí, una. ¿Estoy con la izquierda? ¿Me estoy como...? ¿Sí? Sí, como... Bien, hay que ser ambidiestro para la cocina. Acá me está preguntando el Dile qué harina. Yo le puse, en este caso, es una harina común, harina 4-0, 3-0. La que tengas podría ser harina garbanzos también. ¿Por qué no? Sin ningún problema, harina de arroz. Simplemente necesitamos harina para aglutinar un poco estas tortitas, nada más. Para formar como un ligue, ¿no? Porque acá no hay huevo en este caso. No hay huevo, no, no, no hay huevo. Sí. Yo el huevo, en este caso, se lo pondría encima. Arriba de las... Como que caiga la yema. Oh, qué rico. No sé, un huevito frito, pero ponés un huevito así, un huevito pasado por agua encima. ¿No? Vanina, me estás mirando así con cara de que... ¿Eh? Nos conocemos. Tenemos huevos pasados por agua, si querés, ¿eh? No, estamos bien, estamos bien. Bueno, ahora sí ya me voy a sacar el guante para darle más... Para darle forma. Bueno, darle forma que va a ser más fácil. Y vamos, tortita, como quieras, el tamaño que tengas, el tamaño de tu mano. Sí. Bien así. Y lo que sí necesitamos es poner buena cantidad, buena cantidad de aceite. No le pongas un centímetro, digo, pero... Claro que es... Y vamos armando estas tortitas. Y ahora se viene el chutney. ¿Sabe consumir chutney, bonito? Sí, sí, sí. Me gusta esta especie de preparaciones que son agridulces, ¿no? Prácticamente. Me encanta acompañar pescados, carnes, ¿sí? Me encanta. Y ahí está la tendencia hoy de los chutney y de las... ¿Cómo se le dicen? Los encurtidos. Yo solo le quiero mandar un beso a mi tío Adolfo, que es un tío del corazón. Que ¿sabés qué? El chutney me lo... ¿sabés cuánto me lo enseñó a hacer? Si te digo... 2013. Bien. Nadie comía chutney en ese momento. Era un adelantado, era un adelantado. Y anoté en papelito, la arroté yo en un papelito, en mi cuadernito de recetas. En su momento era un chutney más de tomatera. O sea, tenía tomates, tenía otras. Y me dijo, esta es la base para hacerlo con lo que quieras. Y me enseñó, y así fue como yo terminé haciendo un día que... ¿Sabés qué creo? ¿A quién le compré higos? Y hice mi primer chutney higos. A usted, señora Madame Papin, que no la podemos mostrar. No la podemos mostrar porque te viene en un ratito nada más algo espectacular de Madame Papin. ¿Sabés qué sí? ¿Serio? Sí, le compré a Madame. Mirá vos. Esas cosas, viste, que uno... Me salió riquísimo. Me salió riquísimo. ¿Cómo carísimos? No, no, no. Madame Papin... No, Madame tiene precios espectaculares. Calidad y precio de lo mejor. Bueno, mirá, ya hice cuatro, monito. Bien. Obviamente vos hacés esta mezcla, la receta que la van a encontrar en Cocineros, rinde muchísimo. Ahí está. Mirá, la vamos a poner aquí. Sartén bien caliente. Bien caliente. Con un poco de aceite para que haga esa costra crujiente. Claro, vos decís un poco de aceite porque, bueno, soy el mono. Yo sé que para mí eso... Eso es mucho para vos, ¿no? Eso es mucho para mí. Sí, pero bueno. ¿Viste cómo es la diferencia? Para mí es muy poco y encima de oliva, con lo cual está... Lo ve, director, para mí eso es mucho aceite. Bueno, pero eso es como en casa, cada uno... Sí, está bien, está bien, está bien. ¿No? Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y vos... ¿Puedes hacer al horno, perdón, eh? ¿Puedes hacer al horno? Sí, podés. Por ahí se te van a desarmar, siento y no, un poco en el horno. Las pueden parar un toque y mandarlas al horno. También, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro, como dice acá Mati. Ya no sería esta tortita, pero ¿por qué no? ¿Directo no? Sí, hay que probar. Soy libre, soy libre. Soy libre. Y nos cuenta. Claro, sé libre. La cocina uno... Y te digo más, se puede hacer a la plancha también, ¿eh? Sí, total. Con casi nada de aceite. Ahí sí, como dice Sofie, casi nada de aceite. Ay, me burla. ¿Te das cuenta? No, en serio, está muy bien. ¿Te das cuenta? Bueno. Bien. Vamos con nuestro chat, ¿te parece? Dale. ¿Lo miramos? Eh... Miro una, ¿eh? Amiga, por la verdad. Sí, sí, sí. A ver. Mirá que hermoso. Y un poquito más también, te digo, ¿eh? Listo, dejo esa ahí. Un gradito, déjela, déjela. Esa es la que tomo de referente para ver las demás, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a cortar. Tenemos acá cebolla morada. Bueno. Puede ser cebolla blanca, sin ningún problema. Yo no la voy a hacer brunoada porque me gusta que se sienta en el chat, ni grande, ni chica. Simplemente, en este caso, le estoy haciendo tres cortes a la cebolla y que te quede de uno por uno o medio por medio. Sí, que se sienta. Quiero felicitar, no sé quién afiló este cuchillo, pero está muy bien. Está muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Nos suele pasar mucho. Es una semana con cuchillos afilados. La que viene, no sé. Es una semana afilada. Es una semana afilada. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, vamos a cortar media cebolla. Bien. En este caso vamos a usar 300 gramos de higo. Aprovechá, viste que ayer hablábamos de las, de las, uy, esas van y se nos arrebató un poquito. Viste que hablamos de las, de las conservas, justo con Lucho, que es un gran momento, de los higos, porque ya pasaron los higos más dulces y están los higos como para el momento de conservas, chutney, mermeladas. Así que, enos aquí, dándote esta receta en Cocineros Argentinos. Bueno. Bien. Cebollita, ¿ok? Vamos a cortar, ya la tenemos. Tenemos, necesitamos una manzana. Esto va al fuego, ¿no? Esto va al fuego, sí, préndemelo, sí. Mari, ¿tenemos un cuchillito un poco más chiquito para pelar la manzana? Ahí está, mirá, sos. Ay, gracias. Bueno, vamos a pelar la manzana. ¿Cómo pelás la manzana vos? Con pelapapas. Con pelapapas puede ir también, pero así como estás haciendo vos, es el método más tradicional del mundo. Y en lo posible, gran desafío, terminar de hacer todo el quiero de la carne. Es que estoy haciendo corté la manzanita en cuadraditos. Sí, también, más o menos el mismo corte de la cebolla morada en este caso. Lo que les quiero decir en este caso es que, como, acá tenemos el chutney, miren. Ya preparado. Acá tenemos uno ya preparado. Como se va a ir desarmando toda la estructura, porque es una cocción larga, por eso no cuidamos tanto el corte en este caso. Muy bien. Bueno, un poquito de aceite de oliva. Arrancamos con dos gotas de aceite de oliva. Vamos a sacar un poquito de fuego. Sí, saquemos un poquito de fuego, vamos a esperar a que se baje un poco la temperatura. Y mientras tanto voy cortando nuestros higos, que acá tenemos unos higos bebés. Que yo me muero con este higo, bebé. Muy bien. Mirá que son estos higos bebés. Ahí está. Bueno, podés jugar esto con los cortes en el caso del higo. Podrías poner cuartos, entonces tenés un pedazo más grande, más chiquito. Digo, eso como quieras. Podés cortarlo todo en cuadraditos. También a la hora de después de guardarlo, digo, si tenés un frasco más chiquito, te va a convenir cortar todo más chiquito. Vamos a saltear un poquito la cebolla. Uy, chicos, ¿se vio? Muy fuerte está la sartén. Muy fuerte la sartén. Capitalicemos esto. Y mirá que, chicos, me quemé la cara, es real. Cuidado. Real. Necesitamos algo. Un poquito de planta. Necesitamos algo. Claro, agua, había aceite. Está seca, le digo, la cebolla, pero no me voy a la cebolla, es cierto. Bueno, vamos a esperar a que bajan. Vamos a ir a un pequeño corte. Sí, un pequeño corte y enseguida volvemos. Sí, bien. Cosas que pueden pasar en la tele en vivo, señores, es así. Y en casa también puede pasar. Sí, sí, por eso. Así que tranqui, toma el cuidado, la distancia. En casa va un corte también. Va un corte. No hay ningún problema, va un corte y está todo bien. Todo frena. ¿Qué estoy haciendo? No, simplemente rayando un poco de jengibre que ahora le vamos a incorporar. Esto vuelve al fuego. Vamos a ponerle la manzanita que teníamos. En este caso, manzana verde. Verde, me gusta. Verde, para darle acidez. Exactamente. Verde para darle acidez. Estás cocinando cada vez mejor, Sofía. Gracias. Me voy a guardar algo. Hoy va al teatro usted, ¿no? Por supuesto. Hoy somos nosotros en el paseo a las plazas. Me voy a guardar para mi receta. Porque sabe que usted no se dio cuenta, pero yo la fui a ver. ¿Cómo vas a creer que no me dijo? No voy a opinar nada. No me dijo. No voy a opinar nada. Ahora me lo voy a guardar para mi receta. Le voy a hacer la crítica de esta talentosa actriz que tengo acá al lado mío, que es un orgullo para mí acompañarla. Es un honor. Es un honor. No voy a llorar. Bueno, vamos. Voy a ponerle una cuchara de... Ajo picado. Ajo picado. Perfecto. Muy bien. Vamos a ponerle jengibre también. Ahí está, que ahí estuve rayando. Muy bien. La manzanita. Y usted, Bani, tenemos ahí... ¿Me podés ir terminando de cortar los higos? Sí. Así yo controlo esto acá. Mirá, cortamos un par de higos en cuartos, otros en cubitos y otros los vamos a poner en mitades que son los baby. Sí, los baby. Los baby. ¿Ok? Ahí está. Gracias, Bani. Vamos a incorporar. Esos, los grandotes. Los chiquitos los ponemos así en mitades. Entonces, va, el higo, los higos, para tener diferentes texturas. Si esto no te gusta, cortarlos todos iguales. Es agudo y piachero, ¿eh? Puedo usar cualquier otra fruta. En este caso estamos en temporada de higos, pero la base que hiciste antes... La base que hice te sirve para otras frutas también. O sea, por ejemplo, podés hacer también de tomate, de pera, tranquilamente. ¿Quién canta esto, sabés? Me pregunta el directo. No, no tengo idea de quién canta esto. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste a Dios. Me ponen a Santiago, chicos. Te me cayó la ugaracha. Muy bien. Bueno, vamos con las mitades. No sé ni dónde lo sacaron de este. No sé ni dónde. No sé ni dónde está. Bueno, vamos a poner el... Ahí está. Lo sigo. Por Santiago, lo voy a alegrito. No me va a llorar, es un favorito. ¿Qué? No, no. Por Santiago, no. Yo lloré. No, yo lloré por lo que usted me dijo recién casi. No, por favor. Me emocioné. Bueno, lo voy a sacar del fuego porque este fuego hoy está bien... Sí, está picante. Y le vamos a agregar azúcar rubia tenemos acá. Podría ser azúcar común, la que quieras. Corba, estoy sin cucarachas. Se me salió y tengo las manos llenas de... Por supuesto. Tengo las manos llenas de higo. Ahí está. Gracias. Ahí estamos. ¿Qué cucaracha más top que tiene usted? Tengo una cucaracha top porque tengo una oreja muy chiquita. Entonces, producción, muchas gracias. En su momento me compró una especial para oreja chiquita. Vamos a ponerle un poquito de nuez moscada. Muy bien. Sí, Santiago Zona. Muy bien. Bueno, bata, déjenlo a Santiago en paz que está trabajando en otro lado. Bueno, vamos a agregarle vinagre, ¿ok? Que tenemos aquí 100 centímetros cúbicos. Con el vinagre también yo jugaría, ¿ok? Esta es mi receta. Pero, por ejemplo, si la fruta que le vas a poner está muy dulce, ponele un poquito más. Bien. Ok. Digo, todo esto te lo digo porque a mí me gusta que quede un poquito ácido. O sea, es la idea del chutney, ¿no? Sí, el chutney tiene que tener dulce. Y si la fruta está muy dulce, rectificale con un poquito más. Porque el chutney tiene esa cosa que, si bien tiene dulzor, tiene que tener más acidez que dulzor. No es una confitura. A veces se entiende por ese lado, ni como una especie de mermelada. No, más acidez y ese contraste tan... Y acá tenemos agua. Agua también. Agua también. Bueno, adentro, ¿no? Habría que tirarla, la tiene un poquito afuera. Y esto lo tapamos y va a cocción. A ver, yo que he quemado mucha conserva. ¿Por qué he quemado mucha conserva? Porque soy de las que quiere hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, quiere estar estudiando el libreto y haciendo el chutney. Haciendo el chutney y... Y el video, el video ahí, claro. El video en Instagram. No, entonces, tema conserva y en este momento vos tapás, ponés fuego bajo y no te vayas a hacer otra cosa. Hay que... Quedate, o sea, quedate cerca, quedate como para olerse y ir sintiendo... Claro, fuego lento. Te va a ir hablando la olla, ¿entendés? Si vos de golpe te olvidaste y usar el timer. Es una buena técnica. Yo hablo con los alimentos, ¿eh? Hablo, me concentro, me voy a hablar. Mirá que Brasili le hablaba a los ravioles. Me contestan, me contestan. Sí, 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 sí. Hablo conmigo. ¿Qué, qué, qué, qué? Voy bajando acá, le digo, no se escapen, ¿eh? Bueno. Vamos a emplatar porque ya estamos, queremos recordar que tenemos aquí nuestras tortitas. Tenemos nuestro chutney ya hecho. Mirá, ahí el DIR había hecho un plano espectacular de arriba en el cual veíamos el cambio de la consistencia, de dónde tenemos que llegar. Muy bien. Acá mirá, de dónde tenemos que llegar. ¿Qué tiempo aproximado sería esto? ¿Una hora? ¿Dos? No, 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 no. Con una hora estamos ok. Una hora. Menos también te diría, ¿eh? Ah, menos también. 50 minutos. Muy bien. Sí, sí, sí. Porque quiero que esté la fruta también presente. No, no, por eso. Y además, bueno, si tenés una olla de esas con doble fondo, ideal. ¿Eh? Ideal. Sí. ¿Ok? Mirá qué bonito. Mirá qué rico esto. Bueno, y después, para conservar, obviamente, en un frasco hermético y esterilizado correctamente y con buenas prácticas, ¿no? Muy bien. Como nos hemos enseñado muchas veces aquí en Cocineros. Bueno, vamos a hacer como unas torrecitas. Muy bien. Oye, porque me agarré con ganas de hacer torrecitas. Mirá. Ay, Vani, ¿me hiciste huevos o te amo? Sí. ¿En qué momento me hiciste huevitos? Nosotros estuvimos en el momento del accidente trágico, pero que no pasó nada al fin. No pasó nada al fin. No pasó nada. Estábamos lanzando unos huevos al agua hirviendo por cinco minutos, cronometrados, en el que aún no le vamos a agregar uno porque quiere... Bueno, vamos a servir esto. Vamos a poner nuestro... Ahí está. Chutney por encima. Espectacular. Vamos a ver, Sofie. Ahí está. Ahí va. Mirá, tenemos... Podemos jugar con poner la... Este que está... Un higo arriba. El chiquito, el bebito. Igual tenemos ahí unos hermosos que Vani me cocinó también. Vamos a hacer eso. Poner estos aquí encima. Mirá. A mí porque me encanta con cantidad. Pásame esos monitos para decorar un poquito. Están grilladitos, ¿eh? Están grilladitos, están espectaculares. Mirá. Vamos a... Podríamos terminar con unas florcitas también. Mirá, los huevos. Dame este que quedó y ese huevo con el chutney quizás es un montón. Lo vamos a poner en otra parte. Solo, claro. Solo. La otra opción. En un plato. La otra opción de la tortita. Esta sería para Sibori. Este de... Para una de las... Muy bueno. Qué decoración, ¿eh? Están metiendo estilo ahí, ¿eh? Un poquito, un poquito. Bueno, mirá. Podríamos poner unas florcitas, ¿por qué no? De estas flores que son comestibles, que hemos explicado en Cocineros Argentinos. Guarda con las flores del jardín. Sí, no todas son para consumir, ¿eh? Guarda con la cola del chacare. Ahí está. Un poquito, algunas florcitas, ¿por qué no? Para decorar. Están metalitos. Están metalitos. Y ya que me hiciste el huevo, Vani, vamos a hacer el de huevo. A ver. A ver este. ¿Estará, decís? Estará, estará. Están santa. Bien segura lo dijo Vani, ¿eh? Muy bien. Pará, ¿eh? A ver. Sí, está, está, está. Voy. Vamos. ¡Ah! Miren ese huevo. Y aderezando, ¿no? Aderezando. Este bocadillo le llamaría yo. Sí. Un poquito de pimienta. Este es el de los, la versión. Me encanta. Otra versión. Salió así. Sí, sí, sí. Y ya te tenemos listo. Bueno. Impresionante. Muy bien. Escuchame. Tenemos un momento espectacular de Cocineros Argentinos. ¿Qué hiciste? Tengo idea de qué está pasando. Guau. No sé qué está pasando. Es una sorpresa, pero yo le voy a dar el pase a la reina, madame. La reina.